Hoy en día la conectividad es más importante que nunca. Las organizaciones están buscando conectar con las partes interesadas, con clientes y con las comunidades que las rodean. Su negocio se adaptará a la auditoría digital o se verá transformado. La conectividad también es uno de los pilares clave de la auditoría digital de EY. EY Canvas, la primera plataforma de auditoría global totalmente en línea, conecta a más de 120.000 personas alrededor del mundo, vinculándolas con más de 250.000 clientes para brindar una auditoría totalmente integrada en todo el mundo. Con una transparencia sin precedentes y una mejor administración de proyectos, almacenado en la nube y sustentado por una seguridad de datos vanguardista, EY Canvas está alineado con la nueva metodología de auditoría global digital, la cual promueve auditorías de alta calidad y consistentes a nivel global. El portal de clientes de EY Canvas ofrece visibilidad a petición de las solicitudes del cliente y sus avances, permitiendo que los clientes puedan interactuar directamente con nuestros equipos. EY Canvas está disponible en todos los dispositivos móviles, brindando una conectividad 24-7 que permite a los auditores monitorear y ejecutar la auditoría y responder a los clientes en cualquier momento, brindando una experiencia digital mejorada y más efectiva. A través del tablero de EY Canvas, los clientes y equipos de EY pueden tener acceso a una perspectiva global y una visión en tiempo real de los avances, tanto de las auditorías estatutarias como de las auditorías de grupo, lo cual ofrece un enfoque sin precedentes para identificar riesgos y asuntos con base en un método globalmente coordinado y que involucra a todos los niveles. A través de una incomparable administración de proyectos, planeación centralizada, control y monitoreo de hitos clave en la auditoría, EY Canvas está impulsando la calidad de la auditoría y brindando nuevas perspectivas para las partes interesadas con las que trabaja EY.